¿Qué es la PYME? LACAR es una PYME importante de nuestra ciudad que como muchísimas PYMES están atravesando un contexto y una coyuntura muy difícil caída del consumo, apertura de las importaciones una demanda y una actividad económica que no arranca un gobierno que ha decidido no cambiar su libreto un gobierno que toma decisiones en el recambio de nombres de ministros pero se afirma y se cierra en el mismo libreto y en las mismas decisiones que nos trajeron a la situación actual La situación del país estos últimos dos años nos ha afectado muchísimo ha entrado mucho material importado básicamente de este sector, el sector de fundición y broncería no así la parte de chapa donde el gabinete que es un producto grande y económico no es rentable la importación pero sí, en este sector llegó a haber más de 20 trabajadores hoy hay 7 en aquel sector llegó a haber 12 trabajadores hoy hay 8 en administración que está sobre avenida 44 presidente Iria llegó a haber 14 administrativos hoy hay 9 esa es la pauta de cómo ha bajado la capacidad de producción de mi empresa como recién hablábamos con el intendente en el sector de fundición había 2 equipos de trabajo compuesto por 2 personas cada equipo o sea, había 4 trabajadores y se fundía de lunes a viernes hoy se funde 2 a 3 veces por semana con un equipo de 2 trabajadores en la medida que el gobierno no cambie la matriz no cambie la política económica en la medida que el gobierno siga favoreciendo una matriz de valorización financiera en la medida que en la Argentina sea mejor negocio apostar al dólar o apostar a las levac o a las tasas del 40 o del 50% y no sea negocio invertir en una máquina en capital de trabajo abrir un taller mejorar los procesos productivos en la industria en la medida que eso esté así desbalanceado vamos a seguir teniendo problemas serios no solo en la industria sino en general en la actividad económica